Amén. Cuando no lo pongan, me contestan conmigo a mí. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Que el Señor le da bendición a su palabra. En esta noche he puesto como tema débil pero fuerte. Un tema un poco difícil de entender. Cuando Pablo se sentía débil atribulado por el aguijón que había recibido, Pablo oró al Señor y no recibió contesta de él. Más tarde recibió la contesta, pero la contesta que él no esperaba. Jesús le dice a Pablo, yo traducido acá en mí. Cuando le dice, bástate mi gracia, le está diciendo, solo la gracia de Jesús, solo yo y mi poder serán suficientes para que tú continúes con tu ministerio. Bástate mi gracia significa favor y merecido. Un regalo de parte de Dios para cada uno de nosotros, a través del sacrificio de Jesucristo. Dios le dice, confía en mí, basta solamente conmigo. Un ejemplo para nosotros, en medio de nuestras debilidades. Jesús nos dice, aquí estoy. Esto significa para nosotros que en el momento de nuestra debilidad y nuestra prueba, es necesario que solamente Jesús sea suficiente para nosotros. Que solamente con llegar a su presencia y decirle a Jesús, en mi aquí necesito de ti, será suficiente. Ese es el problema de muchos de nosotros, que creemos en Dios, pero es una confianza muy pequeña. Es muy diferente creer en Dios y confiar en Dios. No creemos lo suficiente como para ver la gloria de Dios en medio de nuestras pruebas y nuestras tribulaciones. Es bien fácil decir cuando estamos en la prueba, cuando estamos en medio de la tormenta, estoy viendo la gloria de Dios. Es muy fácil decir, wow, el Señor está aquí conmigo. No creo, ¿verdad que no? Pero cuando pasa la tormenta, cuando ya todo ha pasado, decimos, wow, el Señor se glorificó, el Señor estuvo ahí, el Señor me ayudó. Pero verdaderamente en el momento de la prueba y nuestra debilidad, pudimos decir, Señor, ayúdame. No, en vez de decir, Señor, ayúdame, quizás pudimos decir, Señor, no puedo más. Señor, me grito en tus pies porque no puedo. En nuestras debilidades podemos ver las manos de Dios obrar a nuestro favor. Cuando estamos pasando por un proceso, por ejemplo, yo puedo hablar de mi proceso. En mi vida yo he visto a Dios glorificarse de muchas maneras. Cuando me siento débil, no hago más nada que sentirme, mostrarme a los pies de Dios y llorar. No puedo ni tan solo hablar, solamente me dejamos ante Jesús. Eso es lo que yo he experimentado y cuando me levanto de allí, wow, qué bien se siente. Quizás nos conviene estar muchas veces en situaciones parecidas como esta. A veces nos metemos en unos problemas y en unas aflicciones para que aprendamos y recordamos que solamente Jesús, solamente a través de Jesús podemos recibir la gracia. Hay debilidades que no se agradeciera y no se gloriara a través de aquella visión que él había visto en el Espíritu, que se le había prohibido hablar de ella, fue necesario que él obtuviera un aguijón. En medio de la debilidad podemos crecer, siempre recordemos lo que Dios hace con nosotros. Estas debilidades las podemos utilizar para dar testimonios. Hoy día yo puedo decir que gracias a Dios estoy de pie, que si no hubiera sido por su gracia, que si no hubiera sido por su amor, que hubiera sido de mí. Pero un día llegó Jesús y me dijo, basta de mi gracia, lo mejor que pudo haber pasado en mi vida. También mi debilidad puede ayudar a consolar a otras personas que estén pasando por una situación similar. Cuántas personas hayan fue necesitando de nuestro consuelo. Pero es muy difícil ir a estas personas a darle consuelo cuando no hemos pasado por esa situación. Yo no puedo ir a una persona y decirle, yo fui sanada de cáncer cuando nunca he tenido cáncer. Pero sí puedo decirle cuál grande y cuál maravilloso ha sido Jesús en mi vida. Cómo Él me descacó cuando yo estaba sola en las tinieblas. De eso yo le puedo decir que he visto la gracia de Dios. Al igual que Pablo en la Biblia, encontramos a muchos otros escogidos de Dios que pasaron por momentos difíciles. Como Job, un hombre fiel y recto, que en su momento de debilidad, su esposa le dijo, maldice a Dios. Pero Job se quedó firme y en su debilidad fue fiel a Dios. Encontramos a Moisés, un hombre obediente que se mantuvo firme, que salió al pueblo de Egipto de la esclavitud. Y aún así, el pueblo, tan malagradecido, quería más de lo que Dios le había dado. Pero Moisés se mantuvo firme y vio en su debilidad y luchó por sacar al pueblo de la esclavitud. Pablo, Pablo logró entender que en su debilidad venía la gloria de Dios. Así mismo debemos de nosotros recordar que después de nuestras debilidades recibiremos fuerzas nuevas de parte de Dios. Pablo, en ese segundo versículo, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Jesús lo iba a ayudar a continuar. Ni el aguijón, ni ninguna prueba lo iba a poder detener. Es entonces cuando Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Seremos nosotros capaces de decir esto en el momento de nuestras debilidades? Es necesario, en esos momentos de angustia, reconocer que Jesús está con nosotros y que no nos abandonará. Que en la prueba Él está ahí, que en nuestra debilidad Él está ahí, que en nuestra escasez Él está ahí. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Mientras creamos en su palabra y seamos fieles a Él, Él nos sustentará en medio de nuestras debilidades. En esta noche el Señor ha hablado, y ha hablado a través de diferentes de cada uno de nuestros compañeros. Muchos hablados de debilidades, ¿verdad? Y fuerza. Sabemos cuál es importante es reconocer que Dios está con nosotros. Que sólo tenemos que creer y veremos a Dios glorificarse con poder y gloria en nuestra vida. Si el mito nuestro es alguna persona que necesite interconciliarse o llegar a los pies de Cristo, aquí se encuentra el Maestro. Venga a los pies del Señor. Sea alguien que necesita oración, también que le trae a los abiertos. Que Dios bendiga y hasta aquí mi parte y el pastor con nosotros. Gracias.